¡Virgo! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2021. Fíjate, Virgo, que este mes va a ser uno de esos meses bastante relajados donde vas a estar muy lúcido. Si habías tenido problemas para tomar decisiones, este mes créeme que las vas a tomar con muchísima facilidad. Ya de por sí, Virgo, es muy racional, pero este mes vas a estar práctico y eso va a ser muy importante porque te va a ayudar a tomar decisiones sin culpa. Y por supuesto, a más de una persona que acostumbra pedirte consejos, porque para dar consejos eres muy bueno, Virgo. Te va a ver como una persona brillante que no solamente sabe aconsejar, sino que calma con sus palabras. Así que este mes de marzo, si alguna de tus amistades o de los familiares tienen problemas, créeme que te van a sentir como un bálsamo sanador. Porque tus palabras no solamente les van a dar seguridad, sino que también les vas a estar dando muchas soluciones. Marzo es un mes donde no te va a faltar el trabajo, no te van a faltar las oportunidades, ni los amigos que te van a poder echar la mano. Pero eso sí, necesitas bajarle dos rayitas tú también al orgullo con aquello de que no me gusta pedir favores. Porque ¿sabes qué, Virgo? Este mes puede ser que pedir favores te facilite bastante la vida. Y si tú eres una persona que hace tantos favores a los demás, ¿por qué no pedir un favor si lo necesitas? Este mes también se pueden dar asociaciones, personas que se acerquen a ti para ofrecerte algún tipo de negocio, o trabajar en equipo también pudiera ser. Sin embargo, aquí no te metas si no ves que esa persona es responsable, porque si algo tiene Virgo es que es muy responsable. Virgo, si se compromete a algo, lo va a hacer hasta el final. Sin embargo, las personas no siempre son iguales. Así que asegúrate de que esas personas que te invitan a trabajar en equipo, o te ofrecen algún tipo de sociedad, sean personas responsables que no te vayan a hacer quedar mal. Que sean personas que vayan, ahora sí que con el objetivo de ganar, ganar, y no de poner a trabajar a Virgo y únicamente cobrar. A mediados de mes sí es muy probable que se te presenten algunos problemas. Sin embargo, tú eres una persona brillante, eres muy racional. Así es de que tómate las cosas con calma y en el entendido de que tú siempre tienes una solución para cualquier problema. Simplemente no te dejes llevar por lo grande que se vea el problema. Acuérdate que de entrada las cosas parecen muy grandes, pero una vez que nos ponemos a trabajar en soluciones, descubrimos que son cosas bastante simples. Así es de que por favor no te me asustes, tú tranquilo, y no te dejes que nadie perturbe tu paz. Si tú ves que una persona va contigo con, ya sabes, el pesimismo, las malas noticias por delante y ese, ay no, pues no creo que puedas, no creo que lo logres. Ay pues mira, si se tratará de otra persona, pero tú no sé si estarás preparado. A cerrar los oídos a ese tipo de personas, porque tú mejor que nadie sabes que según el problema, una Virgo tiene las soluciones, o dime, ¿cuándo has dejado de resolver un problema? ¿Verdad que no? Así es de que sin miedo este mes. Ahora bien, para los Virgos casados, es muy probable que este mes tu pareja tú sientas que trata de irritarte a como da el lugar. No es así, esa es una percepción que tú tienes. Tal vez más bien la pareja no sabe abordar los problemas en el momento adecuado. Mi consejo, hay que hablar con la pareja y comentarle que mientras que estás comiendo o haciendo alguna cosa con la familia, como hablando con tus hijos, etc., no quieres que te den problemas, como ya les he aconsejado en otros videos, pídele que te deje con un imán en el refrigerador, en el baño, o en algún lugar donde tú puedas ver las cosas, las facturas, los problemas, sin necesidad de que nadie te diga nada. Virgo sabe muy bien cuáles son sus responsabilidades. Virgo conoce de sobra qué se debe en casa, qué es lo que ya está pagado. Así es de que yo creo que si llegas a un acuerdo va a ser un poquito más difícil que te hagan enojar o que tu pareja elija mal los momentos para hablarte de pagos, facturas y problemas. Si hay problemas en la relación, pues mi ángel, en todas las parejas hay problemas, hasta en las que se lleva el mejor. Así es de que mejor hacemos como que no pasa nada y tratemos de que el mes de marzo, pues ahora sí que se vaya suavecito. Es un buen mes para comenzar a arreglar nuestros problemas. Acuérdate que ya estamos en el tercer mes y el 2021 nunca nos prometió que fuera a ser un año fácil. Vamos a tener que trabajar mucho y sobre todo tenernos fe, porque si no comenzamos nosotros por tenernos fe a nosotros mismos, pues imagínate mi ángel. Y Virgo es muy inteligente, así es de que créeme que sea cual sea los problemas que se te presenten en casa, en el trabajo, con la familia o con los amigos, siempre Virgo va a tener una buena solución. Pero no hay que disfrazar los problemas, Virgo, porque Virgo en ocasiones para no discutir prefiere decir, ok, esa pared es verde aunque tú la estés viendo de otro color. Aquí mi consejo es que trates, aunque duela un poquito, de ver las cosas como son, de dimensionar bien los problemas y no permitir que te canten al oído los pajaritos, para hacerte creer que las cosas son más sencillas de lo que tú sabes, porque a Virgo nadie le va a contar nada. Virgo está en todo, no se le va un solo detalle. Así es de que vamos a empezar por no autoengañarnos y no permitir que otras personas no se engañen. Bien atento este mes y vas a ver que el mes va a ser de lo más sencillo, pero hay que estar muy pendiente de que los problemas no crezcan, hay que estar muy pendientes de que nuestros cambios de humor no sean demasiado fuertes y sobre todo de no pelear con la pareja. Hay que negociar mejor porque acuérdate que en casita es donde dormimos, es donde nos bañamos, comemos y es de donde salimos a trabajar. Y si ya vamos mal vibrosos, pues no podemos tener días buenos, pero si salimos con un beso, con una sonrisa y nos vemos más tarde, mi amor, créeme que vas a tener muy buen mes. Y bueno, la comunicación va a ser vital, tanto para solteros como casados, para que tengan un buen mes en lo referente a amores y buenas relaciones. No hay que callarnos lo que no nos gusta, pero eso sí, no hay que ser duros con nuestras palabras, porque no hay que olvidar que las palabras suenan diferente dependiendo del estado de ánimo de la persona que nos está escuchando. Así que si ya sabemos que esa persona es sensible, vamos a cuidar el cómo decimos las cosas, pero sin callarnos lo que no nos agrada, lo que nos molesta, y no aceptando tampoco cosas que no queremos. Una persona que actúa por complacer a otros, créeme que no es feliz, Virgo. Y aunque tú eres más bien dado a ser muy frontal y muy claro con tus palabras, como ya lo dije en ocasiones, Virgo, lo que no quiere son problemas porque detesta el caos. Pero este mes no va a estar de más que si digas, sabes que esto no me gusta, esto me gustaría más si fuera de tal manera, ay, sabes que lo siento mucho, pero esto no te lo puedo aceptar. Bien atento, Virgo, porque de esto va a depender que tú estés de buen humor y que el mes se vaya bastante agradable. En temas de amores no te va a ir mal, hago la aclaración, todo lo contrario. Sobre todo si te estás comunicando bien, no te va a hacer falta la compañía, ni el pretendiente, ni la pretendienta, ni el amante o lo que estés buscando. Porque el encanto va a estar ahí, Virgo, pero lo demás, acuérdate que depende mucho de tu estado de ánimo, porque cuando Virgo se siente muy tenso, no quiere salir y mucho menos hablar con nadie. Y bueno, tanto solteros como casados, también hay que tener cuidado si no queremos bebé, porque este mes, fíjense que me les pueden dar la sorpresa. Porque con cambios de humor y todo, pero que van a estar muy pasionales, pues sí, sí ya sé que es raro en ustedes, porque son tranquilos, pero van a andar este mes, pues sí queriendo la compañía, la cercanía, el romanticismo, y qué bueno, porque también les hace falta. Los solteros que estén sin pareja, van a estar, pues ahora sí que muy receptivos al amor, y no duden que no van a terminar marzo solitos. Por ahí algunos de ustedes van a ser buenas parejas, y otros que anden sintiéndose muy solitos, no se me metan en líos, o si se van a meter, mis ángeles, que sea con una persona que realmente les gusta, porque no olvidemos que Virgo, pues es muy claridoso, y luego de repente le preguntan, oye, ¿me quieres? Y pues mejor no nos arriesgamos a la respuesta. Y bueno, en temas de amores en el trabajo, ya saben, mis ángeles, no me mezclen el trabajo con el amor, y ahorrense problemas. Yo sé que en ocasiones, el trato diario dentro de nuestro trabajo, con compañeritos de trabajo, pues de repente sí hace como que digamos, oye, pues no está tan mal, no está feo, no está fea, pero cuando terminan las relaciones, acuérdense que eso se vuelve muy incómodo. Así que bien atentos, mis angelitos, y no me revuelvan el trabajo con el amor. Pueden conocer este mes personas muy interesantes, como ya lo dije, los solteros, pero traten de que no sean personas que estén vinculadas al trabajo para que las cosas no vayan a terminar mal. Y bueno, en el tema del trabajo, es un mes en el que vas a estar muy ocupado. Hay que tener cuidado de que no te carguen la mano los compañeros de trabajo ni el jefe, porque pudiera ser que esto te lleve realmente enojarte, porque te sientas utilizado o sientas que se te está dando más trabajo del que es tu obligación. Aquí mi consejo, hay que tratar de ser claros, sobre todo en tus actividades, para que no te afecte el ayudar a otros compañeros de trabajo con su trabajo descuidando el tuyo. El desarrollo profesional se puede dar este mes perfectamente, ¿por qué? Porque tú eres una persona muy trabajadora, pero hay que tener cuidado de no adelantarnos a las cosas. No sé, ay no, es que no me van a dar a mí el ascenso, porque con toda seguridad se lo van a dar a fulano o a fulanita. Ay no, es que si le pido un aumento a mi jefe, de seguro me van a decir que no. Mucho cuidado con lo que pensamos, Virgo, porque ya viste lo que le pasó a la abuela con el bicho, ¿eh? Tanto temor le tenía al bicho que la agarró. Así es de que no te me olvides este mes que atraemos lo que tememos. Bien positivo y vas a ver que todo te va a salir maravillosamente bien. Pero hay que mentalizarnos a que todo va a salir bien y nada de permitir que nadie te meta ningún tipo de pensamiento negativo. Más bien, mi sugerencia en el trabajo, aléjate de los negativos, de los pesimistas, porque es lo último que necesitas este mes. Confía en tu trabajo, confía en tu profesionalismo y confía en que eres una persona que trabaja muy duro todos los meses y verás como todo se te va a dar solito. Igual este mes de marzo te vas a sentir muy motivado, de verdad que tienes ganas de mejorar, de que las cosas vayan bien, y la relación con tus compañeros de trabajo va a ser bastante buena, salvo por alguna personita que ya tienes muy bien identificada que ni le caes ni te cae. Pero mi consejo, evita confrontaciones y si la puedes evitar esta persona, evítala. Tú ahí vas a trabajar, no a ser amigos. Así es de que por favor no te dejes llevar por los impulsos y mucho menos mal le vayas a ir a decir cuatro frescas. Acuérdate que en el trabajo el que se enoja pierde. En cuanto al dinero, pues te recuerdo, Virgo, que estamos pasando una temporada algo difícil. Tal vez hace un año y medio te estaba yendo muy bien. En la actualidad, yo creo que todos tenemos un poquito de dificultades para cubrir nuestros gastos. Así es de que hay que cuidar el dinero. Pero no es un buen mes para comienzos de empresas, mucho menos para confiar en inversiones poco seguras o para arriesgar nuestro capital préstandole a personas que de antemano sabemos que no nos van a pagar o que esas deudas se escriben en el hielo y cuando se nos desbarata, pues, ¿qué crees? No te debo nada. Hay que estar muy al pendiente este mes de que si tienes un dinerito extra y quieres hacer algún tipo de inversión, que sea en lugares seguros, bancos, etcétera, pero no te me vayas a meter a creer en cuentos chinos porque te puedes llevar algunas sorpresas desagradables. El dinero este mes hay que cuidarlo y no lo arriesgamos. En cuanto a tus gastos personales, si los puedes compactar un poquito, mejor vale más ahorrar un poquito y tener un colchoncito que gastar en todo lo que vemos y después estar un poquito recortados. Acuérdate, Virgo, que tú amas la seguridad. Virgo, Capricornio y Tauro son esos signos a los que les gusta demasiado la seguridad y cuando no la tienen se sienten desprotegidos. Así es de que, por favor, Virgo, vamos a guardar el dinerito y vamos a tratar de no gastar más de lo que tenemos. Si puedes evitar los créditos, esas compras que luego hacemos con las tarjetas, evítalas. ¿Para qué? Para que duermas tranquilo y no te tengan preocupado. Y bueno, los Virgos que en este momento no tengan trabajo, pues este mes tal vez te traiga muy buenas noticias o si estabas esperando la respuesta de algún trabajo, tal vez esa respuesta sea positiva, pero hay que mentalizarnos, te repito. En ocasiones cuando tenemos muchos problemas nos dejamos llevar por el pesimismo y todo nos sale mal. No porque nos tenga que salir mal, porque ya estamos mentalizados. Así es de que, por negro que parezca el panorama, prende la luz, mi ángel, porque te va a ir bien. Marzo te pinta para ser un necesito bastante bueno. Y acuérdate que bueno no siempre es en el tema financiero, porque estamos en épocas en donde a la mayoría no nos está yendo tan bien. Y yo sé, mi ángel, que mal de muchos, pues consuelo de tontos, pero aquí yo te invito a que te medites esto que te estoy diciendo. Porque también lo podemos ver con filosofía y el ver la vida de otro nos puede ayudar a darnos cuenta de que no estamos tan mal. Y Virgo tiene todo para materializar esos sueños que tiene y convertirlos en dinero. Pero acuérdate que esto depende mucho de cómo estés tú, de lo positivo que estés. Y por eso es tan importante que te me alejes de la gente negativa. Porque esa gente es como una nube negra que se pone sobre nuestra cabeza y nos llueve todo el día, mis ángeles. Y tú no eres una persona que sea una víctima del destino. Tú buscas soluciones. Así que tú no tienes nada que ver con esa gente y mejor, no la escuchamos. Porque buenas noticias sí vas a tener este mes y la suerte no te va a faltar. Pero acuérdate que nuestra actitud es importante. Y este mes es muy probable que salgas de algunas situaciones complicadas. porque como ya te dije al inicio de este video vas a estar tomando decisiones muy acertadas. De que hay que cuidarnos este mes, Virgo, del estrés. El estrés y la tensión no solamente pueden hacer que te sientas que no puedes con tu vida y con los problemas, sino que también pueden hacer que te sientas cansado y desmotivado. Así que mucho cuidado con el estrés y tú sientes que estás a punto de ponerte depresivo o triste, ya sabes lo que no falla, le llamamos a algún amigo que nos encante que sea positivo y vas a ver cómo eso se nos olvida rapidito. Y ya sabes también, hay que evitar los problemas en casa con la familia o con la pareja. Por otro lado, mis ángeles, tú eres otro de los signos que van a tener los celos a la orden del día, pero no con la pareja. Si en el trabajo tú eres otro de los signos que va a tener que cuidarse mucho de hablar de los logros y de los éxitos que estás teniendo en el trabajo, porque podrías incomodar a otros compañeros que no son tan inteligentes ni tan hábiles como tú. Acuérdate que en marzo Virgo va a traer mucha suerte, pero pues no es esa misma suerte para todos los signos. Y cuando a alguien le está yendo muy bien y a nosotros no nos está yendo del todo bien, pues sí nos molesta escuchar. ¿Por qué? Porque los seres humanos a veces somos muy envidiosos. Así que mucho cuidado con lo que comentas delante de los demás. Hay que aplicar aquello que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu mano derecha. Otra cosa importante que se me olvidó decirles a casados y solteros, mucho cuidado con esos amores que nos aparecen por ahí, que nosotros no tenemos la menor idea de quiénes son esas personas o en qué problemas nos pueden meter. Hay que ser moderados y sobre todo precavidos, mis ángeles. No solamente los casados para evitar problemas, también los solteros porque pudiera ser que estas personas les resulten bastante conflictivas. Si van a tomar la decisión de estar o andar con alguien, asegúrense de saber cómo es esa persona y de dónde salió, ahorrense problemas. Por otro lado, hablando del estrés en temas de salud, acuérdate, Virgo, que hay que empezar a arreglar los problemas del más difícil al más sencillito. Como dicen los japoneses, hay que aprender a comernos el sapo porque si arreglamos primero nuestras cosas más difíciles, se nos va a ser más fácil arreglar el resto de nuestros problemas. Nada de coleccionar problemas este mes. Por otro lado, el que te guardes todo no siempre es bueno. Cuando nos guardamos todo para no mostrarnos débil delante de los amigos o de la familia, pues es bueno en ocasiones cuando podemos manejar los problemas y no queremos preocupar a la familia. Pero en ocasiones no nos viene nada mal tomarnos un cafecito o no sé, compartir alguna bebida con algún amigo cercano, con uno de nuestros hermanos con el que nos llevamos muy bien o con nuestros padres y platicar un poquito de cómo nos sentimos. Siempre tener la opinión de personas que ven las cosas desde un ángulo diferente al de nosotros nos puede ayudar a dimensionar de manera diferente nuestros problemas o haber soluciones que no habíamos visto. Ciertamente Virgo tiene siempre soluciones muy buenas para todo, pero no está mal escuchar a otras personas porque tal vez algo se te podría pasar este mes y el escuchar a otras personas podría hacer que te sientas más tranquilo o bien podrías amoldar esas opiniones que te están dando a tu manera que tienes de solucionar tus problemas y arreglar los problemas de una manera práctica como tú sabes hacerlo. Y hablando de familia este mes el entrar en contacto con nuestra familia no va a estar mal dedicarle tiempo de calidad a la familia sentirnos más cercanos a la familia porque Virgo este es un mes en el que vas a necesitar que te mimen sentirte apoyado y sentir que le importas a alguien. ¿Por qué? Porque Virgo de repente se dedica a trabajar se dedica a arreglarle los problemas a todo mundo y de repente dice Virgo bueno y a mí quién me soluciona a mí quién me arregla pues este mes deja que la familia te sorprenda porque fíjate que no solamente eres querido también eres admirado y hay muchas personas dentro de tu familia que te ven como un elemento vital. Sí hombre ya sé que luego dicen que tienes un carácter y que te enojas pero pues también tienes muchísimas cualidades déjate consentir este mes te pueden llegar a sorprender pero hay que buscar el acercamiento con la familia yo no digo que con toda la familia porque todos tenemos familia que nos gusta y que no nos gusta pero con esa familia que sí te gusta hay que buscar un poquito de acercamiento y en estos momentos donde no podemos ir a restaurantes ni nada por el estilo unos porque están cerrados otros porque de repente pues tenemos un poquito de miedo pues es muy buen tiempo para ir al campo con la familia ya sabes alejaditos compartir un tiempo de calidad y sentirnos más cercanos esto te va a hacer mucho bien no solo a ti también a tu familia y a tus seres queridos porque de alguna manera en ocasiones la familia piensa que únicamente te interesas por el trabajo y no es así porque justamente si Virgo trabaja mucho es pensando en la familia en que no falte nada en casa pero también es importante que se los haga saber que no sea únicamente eso que dicen muchas personas de que no pues es que en mi casa saben que yo los quiero no dícelos de vez en cuando un sabes que no te lo he dicho pero te quiero mucho y si me mato a trabajar es para que no falte nada en casa eso se siente bonito y más cuando estamos pasando momentos agradables con la familia por otro lado si se presenta algún problema en tu lugar de trabajo o con la familia donde se te pida a ti en un momento dado que opines o des tu opinión el consejo aquí es que no tomes partido por nadie Virgo este mes necesita mucha paz mental necesita tranquilidad necesita como ya te dije sentirse abrazado y apapachado por la familia y lo mejor es no meternos en problemas que no son de nosotros mantente alejado de dar puntos de vista o hacer juicios sobre algunas personas y evitate problemas y esto también incluye lo que decimos Virgo también tiene un sentido del humor pues un poco complejo Virgo de repente se ríe de cosas que otras personas no se ríen ¿por qué? porque entiende los chistes de una manera diferente pero hay que tener en cuenta que no todos somos tan inteligentes como tú y algunas personas se toman las cosas muy a pecho o las malentienden y después se sienten ofendidos hay que cuidar mucho lo que decimos a las personas este mes sobre todo en el trabajo y con la familia para evitar que se vayan a ofender y nos vayan a hacer pasar un mal rato nada de hacer bromas que se pueda malentender y nada de hablar en doble sentido porque créeme que la gente no va a entender lo que estás diciendo y se van a quedar con lo que sí entendieron y esto sí que te puede traer problemas así que muy atento con las palabras este mes este mes Virgo definitivamente te pinta muy bien no permitas que nadie te lo descomponga es un mes en el que si tú buscas estar tranquilo lo vas a lograr porque vas a estar pues bastante agradable con la familia con los amigos y va a ser difícil que te saquen de control si tú no quieres que esto suceda pero recuerda mi ángel que tienes que cuidar mucho tus niveles de estrés y alejarte de esas personitas que no solamente te disparan son especialistas en meterte en la cabeza cosas negativas hay que cerrar también los oídos a burlas a comentarios desagradables sobre todo si vienen de la persona incorrecta ¿cuál es esa persona incorrecta? aquella que le dice gordo a otro cuando esta persona está bastante gordita aquella persona que le dice fracasado a otro cuando en su vida no ha hecho nada esa persona fíjate muy bien de quién vienen las palabras y no te sientas atacado siéntete atacado por una persona exitosa siéntete atacado por una persona que te está diciendo que modifiques cosas en las que a esa persona le va maravillosamente bien es decir una persona que le va muy mal en su matrimonio que tiene muchísimos problemas dentro de su matrimonio no te puede dar a ti consejos de matrimonio una persona a la que le está yendo muy mal en los negocios no te puede dar a ti consejos de negocios así es de que fíjate muy bien de quién te está sintiendo atacado y pues el consejo de la abuela maneja todo con filosofía porque este es un muy buen mes que si lo sabes llevar bien lo vas a sentir facilito y vas a decir caray este mes se me fue rapidísimo y todo me salió bien pero recuerda que hay que mantenerte alejado de gente negativa pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con Virgo yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video muchas gracias a todos los Virgos que me estuvieron mandando mensajitos ya anda por aquí de nuevo la abuela y feliz de volver a hacer esto que no solamente hace que no pienses ningún problema sino que realmente me encanta pero bueno mis angelitos ya lo saben si no están suscritos a mi canal suscríbanse si les gustó el video regalenme un like mis ángeles no sean egoístas y si no les gustó el video pues me dan mi dislike pero que yo me entere que anduvieron por aquí de acuerdo ya si pueden me dejan un comentario ya espero contestarlos el lunes mis angelitos he estado trabajando en el horóscopo de este mes de marzo pero ya me aplicó con todo el lunes bendiciones mis angelitos que tengan un excelente fin de semana y ya lo saben los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo un saludo un saludo un saludo